Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestro huerto y fijaos que mañana tan bonita, tan otoñal, fresquita, húmeda, en la que vamos a hablar de un producto, de un remedio utilizado mucho en agricultura ecológica y se trata del jabón potásico. El jabón potásico es un producto natural, puesto que es biodegradable y que se elabora a partir de potasa, de hidróxido de potasio, en lugar de sosa cáustica, que sabéis que es hidróxido de sodio. Es un producto que se descompone luego en carbonatos y es bastante biodegradable e inocuo. ¿Y para qué vamos a usar el jabón potásico? Pues fijaos, vamos a hacerlo para combatir los pulgones que tenemos en esta preciosa línea de habas y fijaos, fijaos cómo están los pulgones, están todos ahí estos pulgoncitos negros que veis pegados al tallo y al embés de las hojas que custodian los pulgones porque se alimentan de su melaza, los pastorean y lo que hacen es traerlos de las hierbas, del entorno, de las malezas y ponerlos ahí, las yemitas de las habas que están muy dulces, son muy apetecibles y precisamente se refugian en el embés de la hoja, sobre todo, además del tallo, porque está más blandito, es un tejido un poco más blando donde pueden pinchar mejor y también están a salvo de los rayos solares y de los depredadores, no los ponen en cualquier sitio. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer con este pulgón negro? Vamos a aplicarle una pulverización de jabón potásico diluido en agua a una dosis del 1%, es decir, en este caso utilizaremos 5 gramos de jabón potásico, que tengo yo hecho casero, que lo hicimos a partir de aceite de girasol, de la potasa y lo vamos a disolver en 500 mililitros, prácticamente 500 gramos de agua, es decir, al 1%. Si lo hacemos en concentraciones mayores podemos tener problemas, si lo hacemos a concentraciones muy 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 bajas, pues puede que no resulta ningún resultado. Tenemos que remover, veis, este jabón que tiene una consistencia un poco pastosa, normalmente lo podéis encontrar así, por cierto, en muchísimos establecimientos especializados, lo podéis comprar a casas comerciales de productos ecológicos que lo fabrican y no es difícil de conseguir, ojo, pero no es el Fairey ni el jabón de lagarto, esos son jabones, por supuesto, en el caso del Fairey, de lavavajillas, que son con sustancias químicas muy muy potentes que luego nos podemos comer, así que disolvemos bien nuestro jabón natural, que ya digo, lo podéis comprar porque hacerlo sencillo pero bastante laborioso y cuando tengamos este agua jabonosa la vamos a aplicar sobre nuestros pulgones con ayuda de un pulverizador, en este caso voy a coger este pequeñito en el que voy a meter apenas medio litro y vamos a rociar, como digo, los pulgones y ¿cuál es el efecto que va a hacer nuestra agua jabonosa? Bueno, pues se va a quedar en la piel de los pulgones y cuando se seque va a hacer que su piel se raje, se acabe rajando con lo cual se acaban deshidratando y es un método que se dice mecánico, físico, que por contra de los métodos químicos, a los insecticidas, pues no produce resistencias, que eso es un fenómeno por el cual, imaginaros, uno de cada 100 pulgones sobrevive, se hace fuerte, se inmuniza, por así decirlo, a los productos químicos, por eso cada vez hay que hacer productos químicos más fuertes, más fuertes, más concentrados y eso es un problema, la resistencia de las plagas es consecuencia del uso abusivo de productos químicos, por eso sustancias naturales, como por supuesto en primera instancia, vuelvo a recordarlo, el extracto fermentado de ortigas, el pulmín de ortigas es probablemente el mejor remedio que existe para combatir los pulgones. Bueno, pues vamos a ir pulvirezando con cuidadito las yemitas, sujetando e intentando darle a todos los pulgones y esforzándonos con cuidado, veis que estoy cogiendo con mucho cuidadito la planta, mojando, como digo, todos los pulgones, así, veis, y de esta manera lo que hacemos es impregnar todas las yemas y hacer esto pues cada tres o cuatro días hasta que observemos que empiezan a morir pulgones, que se ponen de color marrón y ya empiezan a desecarse. Las hormigas evidentemente van a intentar, van a insistir, son muy tenaces y van a intentar seguir poniendo pulgones, pero de esta manera salvamos las yemas que es el futuro de la planta y conseguiremos que nuestras habas vayan creciendo, así que vamos revisando por las mañanas nuestras plantitas y fijándonos en las yemas, en la punta de las plantas que es probablemente donde veis, aquí en este caso también se alojan estos pulgoncitos. Vamos mojando poco a poco, si son muchas plantas podéis utilizar una mochila pulverizadora, en este caso para esta cantidad de plantas pues no me vale tampoco la pena y así estoy más cerca y puedo hacer con más mimo esta tarea, que es muy sencillita y que además combinada con el extracto de ortiga e incluso alguna sustancia un poco más fuerte como puede ser el aceite de neem, pues también podéis alternarlo para acabar de alguna manera con la actividad de las hormigas y aplicarlo también de manera preventiva, es decir, para que cuando lleguen las hormigas huelan estos extractos y no sean tan afanosas. También por supuesto plantas repelentes como el ajo o también podemos incidir sobre las hormigas haciendo infusiones con guindilla, con cayena, con sustancias que les incomoda bastante y hacen que se alejen de nuestras plantas de habas, pero vuelvo a repetirlo, es un fenómeno normal que sucede en épocas calurosas que luego en invierno se detiene y luego en primavera se reanuda con una actividad muy muy fuerte de las hormigas que como digo encuentran una fuente de alimento en los pulgones suculenta, ni más ni menos que esa melaza que secretan, pero que luego nos puede traer hongos y otras enfermedades. Así que nada, voy a seguir pulverizándole, dándole un menito aquí a estas plantas que nos van a dar unas habas seguro espectaculares y nos vemos como siempre aquí en vuestro huerto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!